Episodio 41, El Lugar Secreto Hola Jocas Hola, Coyote, ¿qué te pasa? Nada, pero alguien me estaba llamando Era yo mismo Oh, ¿qué me querías decir? Ah, nada, solamente quería saber cómo estabas Bien, oye, ¿quieres saber una leyenda? ¿Qué? Bien, bueno, vamos a reunir a los... A los voy a traer Ok, Memo Muy bien, aquí estamos ¿Nos llamamos para algo? Sí Este Coyote quería contarnos una historia Una leyenda ¿Una leyenda? Sí, Memo Ah, mírenlo Ok Mi nariz se aplana siempre, el bujo No sé lo que te pasa por tu viñera ¿Por qué, el bujo? Porque eres un dragón ¿Eres un dragón? Lo que tú eres Ajá No sé, no sé qué es ¿Eres un dragón? ¿Es un dragón? Ya te lo dije, una criatura que tiene alas escupefuego Sí, de la griega No, no son de la griega Sí, sí lo son No son de la griega Son de la mitología griega Créeme Yo lo leí en un libro Eso no es cierto Estás pagando eso de la mitología Venga Mitología Eso no es cierto Los chinos inventaron otros tipos de dragones con patas Shakespeare no es de ellos Él es un tipo de dragón Romano No, no puedes, tú no No eres ese tipo No eres ese tipo de dragón Él es un dragón normal ¿Pero por hacer el dragón ser normal? Sí ¿Por qué soy verde? Porque eres un dragón ¿Y por eso en las dragones son verdes? No, también son morados, azules De muchos colores Bueno, no El verde es un color muy hermoso ¿Tienes un color muy hermoso? Sí Bien, mañana Ok Ya voy Bien, hoy a ti me sacan tu historia Bien, amigos Cuenta la leyenda sobre un lugar secreto Cuando se donde hacían que aparecían fantasmas Sueltas más bajas Y también te parecían nombres lobos ¿Y un dragón es? Un momento Yo soy un dragón Pero no de tu tipo, Shakespeare Creo que de él dice de terroríficos Oh Voy a nacer Que ese lugar se encontraba en un lugar muy oscuro Además, ahora como las muertas mejoras ¿Qué? Eso no se ven en los ojos Bueno, las primeras de su vida es que no se te van ahora Oye, oye Cuyo, ¿te recuerdas cuando hiciste una pijamada muy loca y que hiciste la canción de Chase Es cierto, comida apesta. Ay, no me gusta, para mamá, y para ti, no. No lo ataques ahora, más tarde. Ok. No hay bastante amanecimiento. ¿Vemos? Bien. ¿Y qué? ¿Ese lugar existe? ¿No existe? ¿En serio? ¿Dónde está? Las puedo llevar, si miren. ¿En serio? Ok. ¿En serio? Mira, Dios, allí está el lugar. ¿Esa cosa? Sí. Bueno, vamos. Ok. Ahora hay que abrir esa tapa gigante y saltar. ¿Esa cosa? Sí. Bien, vamos. Vamos a ello. No, 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 no. ¿Dónde está mi merne, mi merne, mi merne, mi mernezura? No, 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 no. Es porque está oscuro, Memo. Oh, no, mamá, mamá, mamá. Mamá. Sí, tranquilo. Estoy buscando. Perdón, amigos. Estoy buscando la linterna, Memo. Ay. ¿Dónde te vas a poner más linterna? ¿Por qué? No lo sé, lo estoy buscando. Vamos a hacerlo rápido, porque no es bueno más vermelos. Vamos a tener que caminar a estas oscuras, amigos. Sí, creo que sí, no tengo ninguna. Ya vamos. Ya encontré la linterna, pero echaba muy poquita luz. Míralo, ponemos miel. Miel, vamos. Y vamos. Esta es muy escalobriante. Ah, no, ya no sé soy yo, ¿verdad? No, pues claro que es tu punto. Muy amante, amigos. Se llamamos... Bueno, soy un callo y los callos no salen de la noche. Lo que significa es que te lo van a buscar. No me ayudas para mí. Ok, tonto. Bienvenidos, tonto. 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 Miel, a mi mamá es en este lugar tan oscuro. Perdón. Perdón, está pascándome, ahora sí. Deja llegar a las... No, mi mamá. Déjame en paz. No. Míralo. Chicos, ¿ven eso? Ahí, están lejos. ¿Lo ven? ¿Qué es eso? Esa es la cosa. No veo nada. Sí. Míralo. Esa cosa se ve más mexerica. ¿Qué cosa? Esa cosa. No veo nada aquí. Ahí. Ahí. Alúmbrase allá. No veo nada. Mejor hacer algo así. Para que el alumbre es mejor. Sí, verdad. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Parece un tesoro. Parece diamante, mi mamá. A ver. Es mejor salir ya de una vez de la cueva. ¿Por qué? Pues ya... Pues ya... Pues ya... Pues se me ha sacado esto. ¿Y qué? Me parece que es todo lo que hay en esta cueva. ¿Quién sabe todo eso que me ha sacado? Vámonos. Ok, mami. Míralo. Es diamante, amigo. Se me ha sacado el dedo. Sí, mami. No era todo lo que va a dar como creímos. Sí, pero fue culpa de Coyote. Él fue quien nos dijo. No, no le es una culpa. Bueno... Oye, es la... Ah, ya nada. Ok. Sí, lo sabía. Escucha sobre esta cueva. Perdida de Coyote. Recuerde pode relajarnos y esa menina. Allí me de Barén. No es para no. Mere 아� Lisboa. Gracias por ver el video.